Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Tal vez cuando nosotros hablamos y nos expresamos con más personas o en público. O entablamos una discusión o una conversación. Tal vez nosotros estamos dejando unos mensajes inconscientes que no son capaces de detectar nuestra mente consciente. Pero sí que son capaces de ser entendido por el subconsciente. Estoy hablando del Reverse Speech. El habla inversa. El habla inversa es una forma de hablar descubierta hace casi 100 años. Fue en los años 20. Y sencillamente se trata de una serie de mensajes que incluimos cuando estamos hablando. Yo ahora los estoy dejando. Una serie de mensajes que solamente son detectados por el subconsciente. Al parecer nuestra forma de hablar correcta cuando la giramos 180 grados e invertimos ese habla. Parece ser que estamos dejando mensajes inconscientes. En los años 90 comenzó a popularizarse y se llamó el lenguaje inverso. Os voy a explicar que se trata. Lo vais a ver rápidamente. Veréis. Cuando entre dos personas, por ejemplo, entablan una conversación. Imaginaos dos tipos. Cuando estas personas entablan una conversación. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pues dentro de la conversación que se entabla. Parece ser que hay una serie de mensajes que se dejan adicionalmente. Y que ninguno de los dos, de manera consciente, entienden. Cuando estas personas empiezan a hablar. Uno con el otro. Y transmiten una serie de mensajes. Pues estos mensajes. Que nosotros entendemos de manera consciente como el lenguaje natural. Llevan implícito un mensaje secreto. ¿Sí? Como lo habéis oído. Cuando estas dos personas hablan. Emiten una frecuencia. Una frecuencia. Que puede ser leída. Por algunos aparatos. Y formar. El espectro de audio. Por ejemplo. De esta manera. Digamos que el comienzo de esta conversación. Empieza en el punto A. Y acaba en el punto B. Eso es lo que sucede. Pero si nosotros cogemos el punto B. Lo colocamos al principio. Y el punto A. Lo colocamos al final. Resulta. Que la frase, el sonido o la conversación. Parece ser que almacena una serie de mensajes. Que son leídos por nuestro subconsciente. De manera inversa. Esto fue descubierto por un australiano. Como ya he dicho. Un australiano. Cuyo nombre. Era David John. David John Oates. Y concretamente fue durante los años 20. Seguramente que habréis tenido la oportunidad de ver como mucha gente. Coge unos discos de vinilo. Los discos de vinilo. Y los giraba al revés. Algunas canciones de rock. Parecían mostrar una serie de mensajes satánicos en algunas ocasiones. O eso es lo que se decía. Cuando ese vinilo incluso cantaba un cantautor con canciones bonitas. alegres y de amor. Y se giraba. El resultante eran frases absolutamente satánicas en algunos casos. El caso es que se pueden descubrir dots o clips. Que parece ser que indican que efectivamente hay un mensaje oculto. Y un mensaje secreto. Que solo puede ser entendido por el subconsciente. Digamos que existen dos formas de comunicación. Nosotros solo conocemos una. El lenguaje hablado natural. Este. Le vamos a llamar el lenguaje abierto. ¿De acuerdo? Y es así como lo llaman. Open speech. Abierto. Y este de aquí es el cerrado. Es así como se conocen. Cuando estas dos personas hablan. Su mente consciente está detectando. Pues evidentemente toda la conversación. Son capaces de analizarla. Etcétera. Pero su mente inconsciente está detectando. El lenguaje cerrado. Está detectando otra parte. Esa parte que está detectando. No es capaz de ser leída por el consciente. Pero es capaz de entender. Lo que almacena en sí ese mensaje. Es muy interesante porque. De alguna manera. Se podría utilizar. Incluso como detector de mentiras. Dos personas que entablan una conversación. Cuando se gira ese lenguaje. Como aquí lo estáis viendo. Se podrían encontrar. Pequeños clips o frases. Que podrían delatar. Ciertas cuestiones incómodas. Para una de esas personas. Esos pequeños fragmentos. Parecen mostrar. Unos mensajes ocultos. Es una forma inconsciente. Modo abierto. Y el modo cerrado. Es así como la denominan. Estos dos modos de habla. Uno al derecho. Y otro al revés. Al parecer. Son totalmente comprendidos. Por nosotros. Los comprendemos. Lo que pasa es que. Solo conocemos. Como ya he dicho antes. El modo abierto. Hay un dato curioso. Porque al parecer. Las investigaciones del señor Oates. Llegaron. O fueron tan lejos. Que incluso llegó a afirmar. Que los niños. Empiezan a hablar al revés. Y después. Con la edad. Comienzan a hablar. Al derecho. Comienzan. Con el lenguaje cerrado. Y después. Con el lenguaje abierto. ¿Quién no ha escuchado a los niños? Cuando son bebés. Y empiezan a hablar. Que dicen cosas incoherentes. Palabras extrañas. Algo incongruente. E incluso ellos. En algunas ocasiones. Cuando mantienen una conversación consigo mismo. Parece ser que están hablando incluso en otro idioma. Tal vez el señor Oates tenía razón. Tal vez nuestro subconsciente. Se desarrolla antes. Y empieza a utilizar el lenguaje cerrado. Para posteriormente. Hablar en abierto. Es interesante todo este tipo de cuestiones. Porque podría abrir un gran campo de investigación. Si se hiciese un estudio sobre las palabras de ciertas personas. Podríamos detectar mensajes ocultos. ¿Qué es lo que dice de fondo? ¿Qué es lo que dice de fondo? Mensajes satánicos. Como ya he dicho. Fueron detectados en muchas canciones. Yo hice mis investigaciones hace bastante tiempo. Y me encontré cosas muy sorprendentes. Absolutamente sorprendentes. Incluso. Bueno. Pues pudiéramos decir que un poquito más que sorprendentes. Os voy a poner unos pequeños fragmentos. Al final de este vídeo. En los cuales hay un debate entre dos personas. Un debate público. En una cadena pública. En el cual habla. Dos ponentes. Uno de ellos Mariano Rajoy. Y el otro Alfredo Pérez Rubalcaba. Son dos políticos. En la actualidad uno de ellos es presidente de España. Y el otro, bueno, pues es un político. Pertenece al PSOE. El señor Rajoy y el señor Rubalcaba. Comienzan una conversación. Y durante aquella larga conversación de una hora de duración. Un debate. Dicen muchas cosas. Yo os voy a poner unos pocos ejemplos. Dos o tres. De lo que. De algunas cosas que saqué. Dentro de ese contexto. Incluso dentro de ese lenguaje cerrado. Cogí un programa informático. Grabé esos mensajes. Esa conversación. La giré completamente. Y estuve con unos cascos detenidamente escuchando la conversación. Y se podían oír mensajes absolutamente curiosos. Vais a tener oportunidad de escucharlos. Como ya he dicho. Y bueno. Pues no os distraigo más. Tal vez alguno de vosotros se decida a investigar este campo. Tal vez alguno de vosotros se decida a intentar encontrar mensajes ocultos en ciertas personas. Que quizás no nos están contando la verdad. O tal vez podamos encontrar mensajes ocultos incluso en nuestro propio lenguaje. La solución a algunos problemas. Que subconscientemente los tenemos. Pero conscientemente no los focalizamos. Podríamos encontrar mensajes ocultos en gente cercana. Incluso enfermedades podrían ser detectadas. Esto lo dijo el propio Oates hace ya mucho tiempo. Es un campo de investigación muy amplio. Y bueno. Pues si os animáis. Tal vez algún día podíais llevaros una gran sorpresa. Con aquello que escucháis cuando lo giráis con un ordenador. Utilizando algún software. Para poner el principio al final y el final al principio. Bueno. Como siempre os digo. Sin más. Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Pero os dejamos estos pequeños dots. Muy breves. En los cuales como ya he dicho antes. Se escucha ese debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Por cierto. Y añadir ya. Me estoy despidiendo demasiado últimamente. Pero añadir ya. Que en ese lenguaje. A veces toser. Pequeños fallos al hablar. Pues vibraciones de la voz. Temblores. O coletillas. Sirven al subconsciente para colar esos mensajes. Lo podréis ver. Como he dicho antes. Sin más. Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Nadie nos va a regalar el éxito. Nadie nos va a regalar el éxito. Nadie nos va a regalar el éxito. Que se lo llevan hoy las administraciones. Podrá fluir. Que se lo llevan hoy las administraciones. Podrá fluir. Y si eso se confirma. Y si eso se cons... Hay que financiarla. Segundo. Y si eso se confirma. Y si eso se cons... Hay que financiarla. Segundo. Profesional que se estudie. Profesional que se estudie. Profesional que se estudie. Hemos cumplido esto. Hemos cumplido esto. Hemos cumplido esto. Se odia muchome. Se odia muchome. Se odia muchome. No creamos en... Que me soma eres con...